Viene Lisandro Márquez, como todos sabemos, cantante junto a Wally del histórico sabroso, el que agotaba anfiteatros, ahora hace tres años que se fue de la formación y es solista, con una banda impresionante de 15 músicos, tenemos el orgullo de tenerlo en frappe disco, algo difícil, muy difícil de hacer, y bueno, nos eligió él, a través de la foto de lo que fue el anfiteatro el día del trabajador me dice, tengo el 11 perdida la falda, ¿puedo? Por supuesto que le dijimos que sí, y así que en 11 días estamos organizando este gran baile que va a ser el viernes, escuchando para mí una de las tres mejores voces que tiene la música popular de Córdoba, con una gran banda atrás, con un lugar que tiene una acústica espectacular, por lo tanto vamos a poder escuchar esa voz que tiene Lisandro, y bueno, hay expectativas, sobre todo en el público femenino, va a pasar algo así como en el Día de la Mujer, yo creo que va a haber tres a uno, tres mujeres y un caballero, porque veo la venta y son todas mujeres, así que tenemos un gran espectáculo en un lugar justo para Lisandro Márquez, que es la intimidad, estar todos cerquitos del artista, así que bueno, muy contento, trabajando en toda la zona para esto, tenemos entradas a la venta desde la ciudad de Cosquina, la ciudad de Capilla del Monte, donde se vuelve... ¿Cuándo se va a conseguir la anticipada, Gustavo? Como siempre, se consigue hasta las 8 o 9 de la noche, depende en qué ciudad, porque de algún lado tenemos que empezar, en todo Punilla y en Frapedisco, propiamente dicho, hasta la 1 de la mañana del viernes que se habilita la boletería, se consigue el precio de anticipada, que es 150 pesos, ya a la 1 cuando habilita boletería, se cobra 200 pesos. Bueno, Gustavo, seguramente esperando la presencia de Lisandro, pero a su vez ya pensando en el futuro también, en las próximas semanas. Sí, si Dios quiere me lo van a confirmar ahora, vamos a tener en un 80% confirmado a Dale Que Va, que cumple un año ahora, el 26 de mayo, y lo hace en Plaza de la Música, lo vamos a tener el 19 de junio, víspera de feriado, todavía está decidir si en Frapeo o en el anfiteatro, por el tema que el anfiteatro, tengo entendido que esa semana entra en obra, tendría que hablar con el secretario de turismo, a ver si lo podemos usar, sería para traer Dale Que Va, a festejar el aniversario, que lo hace el 26 de mayo, pero a su vez, el último disco, que salió a fines de marzo, que está muy, pero muy lindo, hacer la presentación del disco, así que sería una doble excusa, un doble motivo para hacer el 19 de junio, un víspera de feriado, es inamovible el 20, el Día de la Bandera, que hay martes, traer un show que hoy día es punta en Córdoba, está andando muy bien en todo el país, no solo en Córdoba, con dos vocalistas espectaculares en la formación, también con una gran banda, y sería el próximo gran evento. Y también estamos trabajando para ver si en las patronales de Valle Hermoso hay dos importantes artistas, estamos trabajando en eso, la noticia de quienes son, seguramente te la va a dar la gente de turismo de Valle Hermoso, y con mucha antelación, y ya casi confirmando, estamos trabajando para el sábado 22 de septiembre, la patronal de Villa Yardino, donde ya Omar nos dio el visto bueno sobre dos bandas, estamos viendo cuál de las dos vienen, y estaría casi concretado esta semana, así que estamos con mucho trabajo, no solo para los gelos nuestros acá en La Falda, sino también para estas dos localidades vecinas. Gracias.